Vengo desde lo alto de los cerros donde el sol se esconde por la noche vengo de cuidar mi majadita no he parado en todo el año trabajando sin reproche pero el carnaval se ha levantado y el patrón me permitió tres días voy a reencontrarme con mi gente voy a andar de topamiento cantando con alegría vengan los chayeros a cantar conmigo la chaya saltada desde Chilecito desde la caroya a la candela de Pomana Vilta en un ratito hay guate adivino en la puntilla no quiero perderme nada hay entierro en lo de Pito estas son las fiestas de mi tierra llenas de color y sentimiento hoy se queman todos mis pesares por todos los carnavales ahí va mi grito chayero vengan los chayeros a cantar conmigo yo sé que voy a llegar a conquistarte algún día porque mis ganas de amar nunca se dan por vencidas no se me van a morir las esperanzas de adentro por más que sea tu amor pura entradita de pueblo me gusta hacerte desear como Florcita en el gajo cuando quieras acordar vas a caer en mis brazos y entonces tu dulce voz con su perfume a jazmín ya no dirá nunca más eso que tanto me hacía sufrir que si maco tabaco y chupo caño malejo el hacha y se alambrado y con lazos algo vaquiano soy en Tresdiano y de Novoya y pa' que todo me reconozca mi vestimenta voy a describir que en el trabajo guardas bailando con mucho orgullo suelo lucir de fajas negras y bombachas anchas y de alpargatas suelo calzar sombrero anudo, pañuelo, algo abuelo camisa y plancha pa'l semangar y entre los cueros de mi montada por si me agarra la madrugada llevo cuchillo, marca, arbolito y una manta muy bien doblada y si me encuentro en alguna falla entre paisanos suelo cantar y por mi lorga con mi guitarra hasta me animo a improvisar y por mi lorga con mi guitarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se tocaba la ranchera Levantando polvadera Se alegraba el corazón Mientras empinaba El porrón Alguno que no bailaba Pero el piro lo estaba Le llegará... En Tres ya no soy Y por donde voy Sin ser altanero Levanto mi voz Con esta canción Soy nogoyacero Orgulloso estoy De poder decir En Tres ya no soy Y para mejor Otro orgullo más Ser de nogoyacero Pueblo de mi amor Nogoyacero querido Escucha esta voz Que si hace canción ¡Aplausos! ¡Aplausos! Estoy contento con mi suerte Estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi suegra Esa vieja condenada ¡Aplausos! 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 ¿Qué le parece, señores? Juculín Madrugadora Que ha llegado el carnaval A las cinco de la mañana Domingo, lunes y martes Cuculí, madrugadora Miercoles se ha de acabar A las 5 de la mañana